hola amigos bienvenidos al canal bueno en esta ocasión nos llegó desde el portal de amazon el omega rojo de marvel bueno aquí podemos ver la cubierta coraza delantera viene con letras la equis de los x-men construye una figura del mar del sobrón la ex de los x-men y marvel serie legends todo esto es parte de hasbro en la parte de un lado viene una figura tipo cómic de omega rojo estentando sus tentáculos y en la parte de atrás vienen los personajes con los cuales construyes al doctor saurón una figura una foto de la figura y dice ex capo y agente ruso arkady rozovich fue utilizado por el proyecto arma x el cual complementó sus habilidades mutantes con letales apéndices cibernéticos bueno aquí procedemos a abrir la caja ya sabemos con cuidado para no dañar la figura y de acuerdo a la historia de arkady bueno sabemos que él era un soldado soviético vivía en una pequeña ciudad en siberia era un asesino sus crímenes eran reconocidos debido al pequeño tamaño de la ciudad es capturado por sus compañeros y ejecutado sin un juicio a través de un disparo en la parte posterior de la cabeza sus superiores se asombraron cuando arkady sobrevive a la ejecución y le recomiendan para el citado proyecto supersoldado soviético un proceso brutal en el cual arkady sobrevive únicamente debido a la naturaleza malvada y mezquina se convierte en un agente de inteligencia soviético de la kgb el gobierno soviético implantó un tentáculo de carbonadium en cada uno de los brazos de omega rojo el carbonadium fue el invento de los soviéticos para recrear la aleación artificial reconocido como el adam el adamantium en una forma maleable en las dos a como armas y es capaz de envolver a su víctima y drenarle la energía vital recordemos que omega rojo es por parte de los soviéticos y su es el intento perdón de los soviéticos de poder recrear el suelo del super soldado igual que capitán américa pero no lo logran entonces como resultado tenemos a el omega rojo bueno aquí ya sacamos trae de la parte de atrás sacamos los dos tentáculos retractables él ya trae unos tentáculos que vienen pequeños nada más se le instalan en los brazos los dos más largos aquí los podemos observar y también trae un tipo de hombreras con granadas en su chaleco protector y pues bueno vamos a ver las articulaciones podemos ver que la cabeza gira de izquierda a derecha por el cabello que trae no puede girar a los 360 grados en los hombros tiene en un punto de articulación en cada hombro los bíceps gira en 360 grados doble punto de articulación en los codos y 360 grados en la parte de las muñecas aquí podemos observar también en la parte de abajo las muñecas que es donde sobresalen se supone de la piel los tentáculos de carbonarium tenemos un una articulación crunch en el pecho la cintura gira 360 grados izquierda derecha sin el chaleco que trae de granadas puesto las piernas abren un poco las ingles giran 360 grados trae dos puntos de articulación en cada rodilla ahí podemos ver este las rodilleras que trae un pequeño un poco grandes los tobillos giran izquierda a derecha y arriba hacia abajo lo podemos ver ya en el pad podemos ver este todas las características en la parte de las piernas pecho trae este traje rojo una parte de los brazos podemos observar su piel blanca ya que como dijimos él está completamente muerto nada más que fue revivido mediante el uso de tecnología cyborg y vimos que la primera aparición de omega rojo o arkady rosovich fue en una historieta de los x-men volumen 1 del 1 al 4 en el año de 1992 representado por marvel comics y sus creadores fueron jim lee y john baird no de acuerdo al precio que tiene este muñeco creo que es uno de los más caros de toda la paz de los deadpool y este este muñeco costó 140 dólares es más o menos torcido en peso mexicano estamos pensando que son 720 pesos mexicanos y es uno de los más expensive y bueno creo que es una de las mejores de las mejores adquisiciones comparado con los tamaños casi del mismo tamaño que la mole y este está hecho de un muy buen material y es un excelente adquisición para la colección entonces chequen lo compren lo quieran lo y pues este es el unboxing de omega rojo pero les haya gustado suscríbanse denle like como siempre y este gracias por ver los vídeos y como siempre digo hasta la próxima misión chao